Bueno, yo soy Zahid del Brito, yo vengo de Guayaquil, de Guadalajara. Yo tuve el honor de ser invitado por Saco para la semana, en general entonces arte, arte contemporáneo, que además es un nombre que lleva hasta implícito en la convocatoria de Saco, semana de arte contemporáneo, pero el arte contemporáneo también tiene, necesita, y ahí viene la necesidad de la proyección, el arte contemporáneo necesita un acercamiento del público. Y vamos a dibujar de este lugar tres, cuatro o cinco cosas interesantes. Es como una especie de arqueología visual, puede ser algo de su compañero, no tiene que ser necesariamente algo de la geografía del sitio, puede ser algo interesante, algo que les llamó la atención, no importa que no tenga conexión una cosa con la otra, las conexiones van a empezar a aparecer después. Es increíble porque ustedes van a ver cómo se le van a empezar a ocurrir otras cosas, que ahora que alguien no está listo, le ponen la otra vez y le ponen las cuatro partes. Vamos ahora, terminamos este ejercicio, lo vamos a pegar como está este de acá, cada cual con su mini galería. ¿Para qué se hace? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí estamos, debo tener uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno, seis, siete, ocho, nueve color es perfecto mira tenía como una pegada segura pero... ella había trabajado antes pero en otra área del mercado esa era como que... el mundo ¿de quién le hiciste juguito? fotógrafo no, no sean los fotógrafos entonces este ejercicio consiste en una primera etapa donde conversan pero sin palabras, solo con imágenes ahí está lo primero que le dijo Camila la respuesta de la profesora y ahí están entonces los diálogos cinco diálogos, yo le pedí tres diálogos terminaron con cinco diálogos entonces ahora ella nos va a contar cada uno lo que se dijo y vamos a ver la relación de la imagen con la palabra bueno, acá dice acá está saludando dice hola, así bien alegre ¿cómo está? si está triste, enojada o feliz acá le contesto yo que estoy muy feliz y que ella ¿cómo está? yo estoy bien o sea, estoy así como medio medio nerviosa le pregunto yo acá como ella me contesta qué domo es el que más le gusta y yo le dije a mí el que más me gustó el de dibujo la escalera se la robaron y yo le dije y yo le dije y yo le dije que bacán que lo malo que.. lo malo